Unos padres se impactan cuando descubren cómo un zorro les paga por rescatarle. Todos los seres vivos del planeta están conectados entre sí. Aunque esto se presenta de diferentes formas, desde las relaciones simbióticas y la cadena alimentaria, no hay nada más especial que el vínculo entre los humanos y los animales con los que comparten el mundo. No hay nada más evidente que el vínculo entre humanos y lobos o perros. Estos animales son conocidos como el mejor amigo del hombre. Además, también sabemos que en todas las parábolas, cuando haces el bien a otro, también cosechas el bien para ti. Esto se plasma en la regla de oro. Haz a los demás lo mismo que a ti mismo. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué existe tal vínculo entre los seres humanos y los animales, a diferencia, por ejemplo, de las plantas y los seres humanos? Hoy, la historia que voy a contar es sobre la buena acción de una familia y las consecuencias de la misma. Y algunas otras historias similares sobre cómo hacer el bien a las criaturas más preciadas del planeta. Hoy, contaremos la historia del zorro que pagó por ser rescatado. El amable elefante de Olgara. Nuestra primera historia nos lleva al pueblo de Olgara, en Bengala Occidental, India. Allí, un elefante salvaje se estrelló contra una propiedad, derribando paredes y arrojando escombros alrededor de la casa de una familia. La casa estuvo a punto de derrumbarse, pero el elefante frenó su peligrosa carrera cuando se encontró con un bebé que lloraba. El animal, alertado por el llanto del bebé, empezó a recoger todos los escombros que habían caído sobre el niño y apartarlos para salvarlo. Se cree que el elefante se detuvo específicamente porque está demostrado que ellos responden a un compañero de manada cuando llaman en señal de auxilio. La familia supo que se trataba de un verdadero milagro cuando el elefante se dio la vuelta y volvió a adentrarse en el bosque sin más alboroto. Un verdadero amante de los animales. Un animal no tiene que ser súper intuitivo para ser agradecido con un compañero humano. Por ejemplo, el cisne suele ser visto como un animal superior que poco tiene que ver con los humanos. Esto no es así. Richard Wise, presentador del programa Born to Explore, salvó a un cisne en la Buttsbury Swanery y experimentó en carne propia la gratitud de ellos. El cisne que rescató estaba herido cuando se estrelló contra una valla metálica. Wise examinó al animal y luego éste le rodeó el cuello en un cómodo y dulce abrazo de agradecimiento. Richard comentó la experiencia. Es una sensación realmente fantástica cuando sientes ese vínculo y confianza mutua con el animal que no se comunica verbalmente y se da cuenta de que no pretendes hacerle daño. Como veremos, los animales están realmente vinculados con nosotros. La familia que salvó a un zorro. Y ahora pasemos a nuestra última historia. Hace unos años, una familia con una hija pequeña se dirigía a una cabaña en un pueblo del campo. Particularmente estaban muy entusiasmados con las actividades relacionadas a la pesca. Querían relajarse y pasar un tiempo en familia fuera del bullicio de la ciudad. El pueblo al que viajaba la familia tenía una conexión especial con la madre, ya que sus padres habían tenido una casa allí, heredada de sus abuelos. Como ocurre en muchos pueblos, a medida que la economía creció, el pueblo cambió. Los jóvenes se fueron a las ciudades y el pueblo ya no era lo mismo que en su época de esplendor. Los ancianos del pueblo aún permanecen y por suerte había un anciano en particular que aún estaba por allí. Más adelante hablaré de él. Tras abastecerse de lo esencial para el viaje, la familia se puso en marcha. La mayor parte de las carreteras secundarias del camino se encontraban afectadas por la lluvia. Justo cuando la hija y la madre se estaban quedando dormidas en medio de la lluvia, el marido paró el auto. Miren a su alrededor y entre los caminos cubiertos de barro ven lo que parecía ser un zorro tumbado de lado. Al parecer, el zorro había sido atropellado recientemente por otro auto. La ira surgió de repente. ¿Cómo alguien podría atropellar a un animal indefenso y no detenerse a socorrerlo? Por mucho frío, lluvia o viento que hiciera afuera. El marido y su mujer se quedaron boquiabiertos y no sabían qué hacer. ¿Seguirían su camino como muchos habían hecho antes? ¿O por el contrario, intentarían encontrar ayuda para el animal? Por lo que la madre sabía, no había ningún consultorio veterinario en el lugar al que iban. En ese momento, salió su hija y empezó a acariciar la cabeza del animal con lágrimas en los ojos. El padre le hizo entender a la hija que no podían hacer nada por el zorro. Pero la niña insistió en que la madre y el padre lo ayudaran. Los padres decidieron que lo mejor era llevar al zorro al pueblo para ver si alguien podía socorrerlo. El padre envolvió al zorro en una manta que tenían en la parte trasera del coche. Condujo rápido, pero no demasiado. No querían que se golpeara el desafortunado animal. El zorro estaba en un estado lamentable, vomitaba por el camino y tenía una mirada muy triste. La familia llegó al pueblo por la tarde. En la plaza del pueblo, se encontraron con un anciano que, por su forma de ser, le comentó que sabía lo que tenían que hacer. Entonces procedió a guiar a la familia con una anciana de las afueras del pueblo, conocida por ser una experta herbolaria. El hombre les aseguró que todo estaría bien. La familia informó a la herbolaria de la situación y le mostró al zorro. La anciana aceptó amablemente examinarlo sobre su mesa. Notó que el animal tenía una pata rota, los pulmones lesionados e incluso había sufrido una conmoción cerebral. Les hizo saber que era bueno que le trajeran al zorro, ya que le quedaba poco tiempo. Despidió a la familia y les insistió en que volvieran en dos días, mientras ella atendía al animal. Al despedirlos, les pidió que le trajeran agua limpia del pozo. La madre y el padre tomaron unos recipientes de agua, los llenaron en el pozo de la herbolaria y los dejaron fuera de la casa. Era casi como si la anciana supiera que la familia venía a verla, ya que estaba sentada justo afuera. La familia se dirigió a su cabaña. Fue una noche inquieta para ellos, ya que no sabían qué pasaría con el zorro. Y además, tendrían que esperar dos días para saberlo. Una vez transcurridos los dos días, a la mañana del tercero, la niña despertó a sus padres a las 5 de la mañana. Estaba ansiosa por ir a la casa de la herbolaria para ver cómo estaba el animal. Los padres le dijeron que era demasiado temprano para salir, pero se fueron tan pronto como pudieron, ya que querían saber cómo se encontraba el pequeño zorro. Cuando la familia llegó a la casa, el zorrito estaba descansando en una caja de madera junto a la herbolaria. La anciana los recibió para tomar un poco de té y algo de pan, informándoles de que habían llegado justo a tiempo para ver al zorro. Este, aunque todavía parecía bastante débil, estaba mucho mejor. Emocionado por la llegada de sus nuevos amigos, agitó la cola. Estos lo acariciaron, pero la herbolaria les comentó que aunque iba a mejorar, no podía permanecer en la naturaleza debido a las graves heridas que había sufrido. La mujer también le dijo a la familia que era el destino lo que los había llevado a conocer a este zorro y que debido a la conexión que tenía con la niña, no debían romper este vínculo. O tal vez algo malo podría pasar. Como eran una familia supersticiosa y amante de los animales, se lo tomó muy en serio. La herbolaria los despidió y les entregó al zorro, informándoles que tenían mucho trabajo que hacer. También les entregó una bolsa de hierbas que debían administrarle al zorro hasta el día en que se terminasen. La madre intentó dar a la anciana algo de dinero por las molestias, pero esta no lo aceptó. Insistió en que solo debían volver a visitarla y hablarle acerca de la salud o el estado del zorro. La familia regresó a casa y a medida que la niña avanzaba en los cursos de primaria, el zorro se convirtió en su fiel compañero. El zorro la esperaba ansiosamente cada día hasta que regresaba de la escuela. Sin embargo, a la madre y al padre les preocupaba que ella estuviera junto al zorro ya que éste había empezado a volverse agresivo, pues el instinto de caza no se había eliminado totalmente de él. En otras vacaciones en el pueblo, fueron a ver a la anciana y se alegró mucho de verlos y de que el zorro estuviera bien. La familia se instaló en la cabaña mientras la hija jugaba afuera con el animal. La niña se cayó y la madre salió corriendo hacia ella, pensando que su gran temor se hubiese hecho realidad, de que el zorro le hubiera hecho daño. En cambio, vio a una serpiente muerta y a la niña ilesa. El zorro había salvado milagrosamente a la niña. Con una mirada cómplice, el zorro le hizo saber a la madre que siempre defendería a la familia y que formaría parte de ella el resto de su vida. El zorro vivió con la familia muchos años más. Las palabras de la herbolaria eran ciertas. La vida de la familia y el zorro estaban entrelazadas por un vínculo muy especial. Ahora que has visto el poderoso efecto que tiene para la humanidad estar en armonía con los animales, debes ser siempre amable con cualquier criatura viviente que encuentres. Realmente todos estamos destinados a vivir juntos en el planeta Tierra. ¿Has tenido alguna vez un encuentro en el que un animal haya salvado tu vida? ¿Cómo te cambió la experiencia o qué aprendiste de ella? Cuéntanos lo que pasó en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda también pulsar la campana de notificaciones y darle me gusta a este video. Gracias por vernos y nos vemos pronto con más historias increíbles.